Menos de 3 horas, 2 horas 40 para vender la totalidad de la hacienda con lotes muy, pero muy destacados en cuanto a calidad y yo digo que una uniformidad de precios, tanto en macho como en la hembra. Sí, yo creo que sí. Bueno, el remate, sí, realmente muy ágil, mucha gente, muchos compradores interesados y bueno, porque también hay que tener en cuenta que la oferta de la hacienda era realmente excepcional, ¿no? Es decir, la ternerada que había, la novillada que había, era espectacular. Así que bueno, sí, se anduvo muy ágil y ya te digo, con mucha gente. Vimos dos detalles, no sé si lo habrá observado, algunos terneros con más kilos que otros años y alguna otra hacienda con menos kilos, ¿puede ser? Puede ser, indudablemente el enero fue un mes terrible acá, es decir, con una seca importante, muchísimo calor, eso sin duda ha hecho que los terneros, en algunos casos, por ahí el que no estaba muy bien preparado, se hayan retrasado un poquitito. Pero bueno, después de los últimos 20 días, de la manera que ha llovido, de la manera que ha venido el campo, hubo mucha ternerada que se ha recuperado bárbaramente. Pero bueno, es la historia de siempre, es decir, podrá tener un kilo más, un kilo menos, pero la calidad está siempre presente. Párrafo parte para los vientres, cuando comenzaron los vientres, con el lote, bueno, que se peleaba todo el mundo por las de Yusti, pero después, en los otros lotes, le cuesta todavía convalidar, me parece el vientre, el precio de la invernada. No hay caso. Eso hace, ¿cuánto hace ya? Dos años debe ser, que por lo menos estamos con esa dificultad, es decir, todo el mundo pregunta y está interesado por las vacas. Ahora, cuando aparecen las vacas, no está el precio. Es decir, todo el mundo quiere comprar vacas, pero quiere comprarlas baratas. Una vaquillona que cuesta hacerla con los años de genética y de trabajo que tiene por detrás, no puede ser barata. Indudablemente tiene que valer. Así que bueno, pero ahí es una dificultad, no hay caso con eso. Porque aparecieron los vientres sin preñar y se vendieron en 5.000 pesos y después costaba arrancar, o sea, con todo un proceso de que la tenés que preñar, de que tiene que pasar todo un proceso. Sí, sí. Bueno, un poco lo decía Víctor ahí cuando hacía el martillo. Si una vaquillona para entorar vale 5.000 pesos, una vaca preñada tendría que valer 10. Pero bueno, no está ese precio y vos viste lo que es, no siendo algún lote que se vendió en cerca de 9.000 pesos, después los otros son de 7.500, de 8.000 y ahí cuando hay un nombre y una trayectoria por detrás, porque si no valen 6.500. Pero bueno, este es el mercado. Jorge, felicitaciones. Hoy, pese a todos los inconvenientes, porque lo iban a desdoblar, después vino la lluvia, me parece que fue un remate bárbaro. Sí, yo creo que sí, que terminamos, lo hemos terminado bien. La semana pasada no lo pudimos hacer, así que tuvimos que hacer todo junto. Hoy juntamos 7.200, 7.300 cabezas. Realmente un remate muy importante. Y bueno, creo que ahora habrá que ver cómo se desarrolla todo el resto de la zafra. Ya el puntapié inicial está dado. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes por acompañarnos, como siempre.